Yo debo de hacer en el escenario lo que el momento, la música, el disco, me ordenan, me piden, me exigen, ¿no? Entonces, en esta gira que se llama Gloria, y no por Gloria Trevi, sino porque Gloria es lo que nos merecemos, para la Gloria nacimos. ¡Ay, qué nervios! La verdad, creo que nacimos para la Gloria, entonces siento que el concierto tiene que llenar a toda la gente de energía, de alegría, de fuerza, de emoción, de orgullo también, o sea, sentirte orgulloso de ser un ser humano, sentir también todo así como toda esa fuerza, y entonces el concierto está pues cargado de cosas así como mágicas, sobrenaturales, algunas son un poco, de repente se me ocurrió, yo estaba muy clavada, a mí me gusta mucho la canción de psicofonía, y aparte íbamos a sacar la canción de la noche que me inspira a convertirme en superhéroe y en supervillano, y entonces se me ocurrió que no nada más debe de ser el escenario de un concierto, sino que también puede ser el escenario de una obra de teatro. ¡Ay! Hay actos, ¿no? También especiales, así como teatrales. Tienen que haberlo. Yo ya los invito a que lo vean, y espero que lo disfruten. ¡Ay! ¡Ay! Que si te dejen un brazo, que te inye a su corazón, con la palabra gloria, por el reclamado, con la vida sin vida, 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 con la vida sin vida.